bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien amigas amigos nos vamos a hacer la bebida o el cóctel la más guapa a ver qué os parece en el vaso de la batidora es un poquito de hielo un helado de vainilla recubierto de chocolate mirad un helado de estos pequeños las manos muy limpias siempre el que os dé la gana si es recubierto de chocolate negro da lo mismo si es blanco también de vainilla y echamos dentro vamos a echarle una cucharadita de sirope de fresa que lo abra que no manche nada que sabéis que a mí no me gusta manchar venga sirope de fresa no vamos ahí voy a coger el medidor que me he olvidado aquí lo tengo whisky el whisky de la marca que queráis 30 mililitros permiso una crema de chocolate también si no tenéis crema de chocolate un licor de chocolate 30 mililitros de chocolate o una crema de chocolate yo uso crema y luego voy a usar un frangélico que es un licor de avellanas que le voy a echar también 30 mililitros de frangélico que es un licor de avellanas si no tenéis este licor podéis usar también un licor de almendras vale un disharón o alguno de esos de crema de leche vamos a echarle 90 mililitros crema de leche de leche evaporada a nata líquida vale para darle el toquecito de cremosidad 90 mililitros un poquito hielo porque lo que lo que queremos es que esté fresquito refrescar un poco y que esté espesito vamos a hacerle un batido yo voy a usar una copa de estas fish mirar qué cosa más fácil de hacer y más rica fijaros así cremosito y frío mirar mirar cómo está esto lo hemos hecho en un momento es facilísimo de hacer ponéis un poquito de hierbabuena una hojita mirar qué maravilla qué simple qué sencillo qué fácil de hacer es que es muy facilito y cómo vais a quedar como los campeones de las bebidas porque esto es espectacular y qué es lo más importante ser felices chau